Un molusco, otro molusco Es una anémona anónima Era un pepino de mar Y él caminaba No, no, mejor De hecho no caminaba Estaba en un solo lugar Vamos Chicos, God of War se va a ver Uy, ¿Quién explotó? Uy, alguien se partió la madre Ay, la puta madre Me la di No, Gordo Me caí ya Me caí Me la di como una tarada Ay, la puta Salga No, ah, bueno No, Gordo No, me caigo de nuevo Otra vez Qué imbécil Me cago Hay un hitro a la mitad, boludo Que me cago en la existencia ¿Cómo vas, Mariel? Basta, bebé 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 Salí ahí Ay, Manu Me vas a cagar la vida Gracias, Manu Sí, sí, sí Ay, no Hay un nitro Llegando Te dije que hay un nitro Boludo A medias No, pero vos dijiste la mitad Qué coño Terminé esto Ay, no ¿Qué hay un punto atrás? Bien, Sabri Bien, Sabri Yo no te puedo creer ¿No se dieron cuenta? Mariel, pedazo de estúpida ¿Por qué no lo decís antes? Y no sé Porque cuando vos saliste Dice sentido contrario Dije, qué raro Ah, bueno Qué tipa mediocre ¿Pero no le es el cartel Que dice sentido contrario Gordo inútil? No Cerré sacada Salí Salí, te estoy viendo Salí Tomá Gordo inútil Ahí tenés tu gordo inútil Chao, Mariel Cáete Yo no vi y no dije nada Porque yo no quiero ver Hasta dónde llega esto Y el gordo le metía Nada más para adelante Mi vida Será el orto Ay, hay que elegir encima Eh, no me miren el stream No me miren el stream No, ¿cuándo? No miren Yo no puedo pasar Ni siquiera esta parte No, boludo No le puedo encajar Al coso del medio Yo tampoco Yo tampoco Sí, por favor Ay, aparte está el cartel Este stop Acá que dice verga No, no puede ser Ay, no Era por la derecha Salí, va, pelotudo Ay, acabo de leer un comentario Que me dio ternura Sí, comentario No Dice que Se extraña ver jugar Hasta las 6 de la mañana Jugar al counter Soy un idiota Soy un idiota Soy un idiota Ay, no me choquen No, no me choquen Un idiota Un idiota Bueno, sale contra hoy Sale, que sale Sale, sale Tontules Ey, no es mala, eh Firmar un contra hoy No, me caí ¿Cuál dijiste, gorda, izquierda o derecha? Eh, yo le dije izquierda Es más, somos 4 Y dejo un lugar para un 6 ¿Cómo faltando? Ah, no, perdón 5 Túpida Túpida Deberíamos llamarle Tontules Eh, dejo lugar a un señor Para que entre Si alguien quiere jugar Uh, impresionante Yo me quiera Venga Sí No 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 ¿Cómo? Piero, qué lindo auto te tocó Sí, boludo Hermoso Una poronga Eh, iba a decir que Teniendo el Ibi ya está perdida la partida Pero así que no pasa nada No Ay, che Con lucha, su madre Ibi, deféndete Miren lo que te dicen ¿Qué puedo decir? ¿Qué? No sé No hiciste nada No digo nada ¡Ah! Cuando te has razón Te has razón No, boludo Los del cambio Lo tienen re fácil Chao Eh, sí Con el panto Está, está, está jodida Odio el nitro Que mierda, boludo Y a ver que me toque Ibi, ¿Cuál la ganaste vos? Eh, derecha No hay paliquierta Espera todo Bueno Ah, ah Ay, no, 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 no Aquí me agarró ¡Ay, sí, picudo! No, gordo, no Toma la puto Jajajaja Jajajaja Dame tu cosita Eh, eh ¡Ah, pierdo! ¡Te caigo encima! Adiós Renuncio La concha Ahí estaba el cartel No me puede pasar No te vayas, mamá No te lejes de mí No, mirá lo que está volviendo Pero esto no pasa por acá ¿Qué cosa? ¿Qué es? Un arenero Ah, es cierto Te voy a areneros acá, boludo Qué culiado Ay, 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 ay Para, para No, 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 no Perdón, 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 perdón Perdón, Slash Ay Bueno, voy, voy para otro lado A ese lado Ey, esa trampa no se puede Pero si no puedo, no puedo enderezarme Listo, vamos para atrás Listo, vamos para atrás Chao Mariel Listo, vamos para atrás No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Voy para atrás Listo, 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 listo Voy para mi lado Pelotuda del orto La puta madre Yo quien quiero ir para otro lado Para darme vuelta Voy para otro lado Tranquila Que gordito Ay, ahí viene una Ah, ah, ah Y me cae encima Jajaja Rijajaja Rijajaja Piero que, que es Con constancia Que fue culpa del agogo, ¿no? No, no, no Yo estaba chill Siendo para otro lado Para darme vuelta Y la Mariel ¡Ay, esto tiene pelito! Qué raro, echando el bull para otro. Como siempre. Cómo no te cruzo por ahora, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Me hice pingón. ¡Pate, ya salió vendido! ¡Ya lo sé! Tengo tres trillones de juegos que jugar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Va a salir un nuevo... ¡O ya salió! ¡No sé! ¿No? Eh... Poppy Playtime. ¡No, qué gordo de mierda, boludo! ¡Está de horto! Tomá. ¿Cuál elegiste? ¿Derecha o izquierda? ¡No sé! ¡Ay, no sé! ¡El izquierdo al opuesto! ¡El izquierdo al opuesto! ¡Elegí la izquierda! ¡Ah! 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 ¡Me le hagan a punto! ¡Ah! 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 ¡Pierringui! ¡Corre por tu alma! ¡Ah! 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 ¡Pierro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me caí! ¡No me caí! Pasar el salto es imposible, boludo. Y andá a hacerlo frenado, boludo. ¿Para cuándo el popi 3? ¿Cuándo salga el popi 3? ¿Capaz? Sacaron algo nuevo, que creo que iba a ser antes del 3, sacaron algo nuevo. No es el capítulo 3, pero es algo nuevo. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero la puta que los parió a los dos pelotudos! La concha del hijo de puta este. No está complicada, ¿eh? ¿Me perdonas? Hola, recién llego del colegio. Decime que vas a la nocturna. ¿Dónde? ¿En serio? ¡Bárbara! Al Bronx va. No, al V8 nocturno. Al V8 nocturno. ¿Existe, boludo? ¿Existe? Sí, 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 lo sé. En todos los públicos que tiene su... Tío, las caripelas que había ahí, boludo. No te vayas, no más. Por ahí me tocaba contra turno y yo decía, uy, chabón. Ay, ay, ay. Estaba lleno de orco, parecía que ir al cole iba a Mordor, boludo. Eh, Bárbara, escuchame. Siempre tipo 10 y media, 11... Ay, Mariel. No, no puede ser, boludo, que te cruce todas las veces. Pero podés dejar que... 10 y media, 11 de la noche, se lo haría para... Te odio. No te vayas, mamá. Pierro, andá. Natalia, que es de mí. Adiós, mamá. Pensaré siempre en ti. Después no sé cómo sigue. Ay, no, no, no. ¿Qué se corre el cartel? ¿Qué se corre el cartel? Ay, pero ¿por qué cae el cartel? Yo creo que el R. ¿Y acá cuál hay que elegir? Izquierda, derecha. ¿Qué le elige a cualquiera? La arenero no, por favor. Ok, es mejor que un arenero. Ya, qué, un día del amarillo. Solo para hacer daño, no me cae mal. Qué gordo envidioso. ¿Cómo no agarrar el arenero, puto? Cuáles, 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 cuáles. Adiós. No, te voy a decir. Ah, sí, ya veo por dónde respondía la ambulancia. Así que creo que... Jajaja, qué puto. A ver. Eh... 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 Ah, ah... ¡Uy, pasé de pedo! ¿Cómo vamos acá, boludo? ¿Cómo vamos a pasar acá? No sé, está re difícil. Dale, arenero, trolo. No, no puede ser. ¡Dale! Ay, mi chaguchito. Ay. Sí, míralo, míralo. Hola. Dame... Ay, pasé. What the fuck? ¿Cómo? Iba, pasé por abajo tuyo. Sí. ¿Quién? Pasé por abajo del Ibi, boludo. Y el Ibi está con el arenero, yo con la ambulancia. ¿Pero qué hace el arenero ahí arriba? Llega, llega, llega. Sí. Sí, sí, sí. Sí, perra. Y ahora, izquierda derecha. ¿Equiela derecha? No sé, no lo llegué, turime. Bueno. ¡Hijo de puta! ¡Uy, gordo! ¡Llega, llegal! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me dejaste solo! ¡No! ¡Tengo limusina, pierdo! ¿Qué tenés vos? ¿Era eso o esto? ¿Qué tenés vos? Estoy atrás tuyo. No, es mejor ese, boludo, me parece. ¡Es la misma verga! Esto es una garlompa, chabón. ¡Ay, no! ¡Ah, pero yo creo que hoy te puedo pasar por abajo! ¡No, aquí! ¡Abelí, abelí! ¡Dale, Jerry, hijo de puta! ¡Abelí, abelí, abelí, abelí! ¡Pase de pedo, chabón! ¡Para, Sabri, para, Sabri! ¡Abelí, abelí! ¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí! ¡Dale, pierdo, metele! ¡Abelí, abelí! Recuerda que hay mucho picotudo por acá, ¿eh? Boludo, no puede ser tan lento esto. ¡No, si la limusina va a una velocidad! Si, si, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Aaah! ¡Le regoló! ¡Abelí va, pierrín! ¿Te caíste? ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Me quiero pegar un tiro! ¡Evy, moráte la pinga! ¡Y yo atrás! ¡Para, pero es que la sabe ahorita! ¡Para, la cuna! ¡Es que fue el litro, boludo! ¡El IV ya estaba pasando encima! ¡Ese yo también, gordo, y va atrás! ¡Y los dos volamos, la verdad! ¡El litro de mierda ese! ¡Vale, dale, dale! ¡Este gordo, agarro, 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 agarro... A ver, no es el mejor del mundo, pero está bueno. ¡Ponidio, este cartel! No pasó nada, ¿eh? ¡Gordito! ¿Sabes cómo termina esto, no? ¡Ahí, ahí, ahí, gordito! ¡Ahí, gordito! Con este penetrado, mirá. ¡Correte, pa! ¡Pará, la concha de tu madre! ¡Ah! Voló el gordo. ¡Ahí lo veo volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Explotaste la cosa? Sí, sí, me reventaron contra ahí. ¡Hola, Maxi! Maxi, Maxi, ¿cómo estás? ¡Hola, Neymar León! Me gusta, le gusta leer comentarios en el chat. Por más estúpidos que sean. Perdón, ¿viste que todos los equipos ganan al menos Argentina? ¿Por qué no se reen poco el orto y van pelotudos de mierda? ¿Sabiste qué? ¿Y Alemania? Ah, acá hay Alemania. ¡Vamos, Japón, querido viejo! ¡No más! Vi un meme que decía... ¡No, el opening le está dando poderes! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Y después de uno que decía Alemania viendo salir en el segundo tiempo a Japón, y todos los japoneses siguen siendo... ¡Wankoi! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, boludo? ¡Se me trago ahí el espejito! ¡Mira la cantidad de picos! ¡Está arriba todo! ¡Esca, boludo! ¡Mira, mira, 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 ahí, la sube, ahí... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí, activé la sirena a ver si me dan más bola! ¿Qué pasa, loco, que hay tanto tráfico acá que nadie pasa? No sé, yo iba a segundo. ¡Ay! Y aquí me ves. ¡Ay, que me toca, que me toca, que me toca! ¡Pará! ¡Ay, Dios, qué cara de... ¡Vagina, boludo! ¿Hijo de un qué? ¡Pierro, otra vez me tocó esta verga! ¿Qué cosa? ¡Otra vez, dos veces! De limusina. Por dos limusina. ¿Pero qué, ya se arrepenten los autos, no? ¡No! ¡Ay, sabe! ¡Ay, me caí de vuelta! ¡No, quiero jugar más! ¡Dale, Maril! ¡En ti, we, trust! ¡Es que me... ¡El boludo llego y me tiran ahí en la entrada! ¡Pensa en el counter, sorry! ¡No! ¡Ni eso me motiva! ¡No, no, no, no! ¡No, no, por favor, por favor, por favor! ¡Cubrita, cubrita! ¡Puede maril! ¡Todo, no entiendo! ¡No, boludo! ¡Qué gorro de mierda! ¡A la que me lo he hecho! ¡Qué, boludo! ¡La puta madre! ¡Eso sí me hubiera motivado! ¿Puedes dejar que pasen los picos, boludo? ¿Se pueden dejar que pase el último de enero? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Dale, elegí! ¡No puede ser! ¡De nuevo! ¡Ah, de enero! ¡Perdoní! ¡No puede ser! ¡No, a mí no me había tocado este! ¡No puede ser! ¿Qué tan es, Arene? ¡No puede ser! ¡Papárate! ¡Oh, qué cubriado! ¡Qué tocosco! ¡Qué tan locos los cubos! ¡Qué hijo de... ¡No, los picoos están re estúpidos! ¡Porongas el amarillo ese! ¡Pará, Uriel! ¡Pará, Uriel! ¡Porongas el amarillo ese! ¡Decíle uretra! ¡No le digas Uriel! ¡Para, Ibi! ¡Para, Ibi! ¡No, son un estúpido! ¡Los picoos son re estúpidos! ¡Sos un pelotudo! ¡Eso es lo que son! Perdón, chicos, ¿eh? Pero bueno No, el amarillo está más imbécil, boludo ¿Por qué? El amarillo está... O sea, tira ahí y se cae Ah, el amarillo, pensé que era yo Pensé que era amarillo ¡Ah, dale, Draco, imbécil! ¡Pasá! No, el amarillo es insoportable Se cayó No puede ser, boludo Creo que tiene un retraso en la uña, me parece No, boludo Entre los picudos que van para allá Y los areneros que vienen No hay forma Estamos que nos tiramos dagas Otra vez me tocó esta verga Firma, Pasti Yo uso arenero Yo uso arenero ¿Vos qué estás? Se usó picudo Con más control Lo que escuché en mi vida No, pero pasa... No, 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 no Ah, pero cuánto retraso, boludo Bueno Cuánto, no, no, no Cuánto retraso La puta que te remir parió Vic de mierda ¿Cómo te llamás? Vic Z001 Ojalá te mueras Atragantado con tus tripas Lo dejamos pasar La margui imbécilo Y pasamos tranquilo Ay, por fin pasé No pierdo Ay, no pierdo ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Ahí va el amarillo Ahí va el imbécil Adiós Sí, eso Cuidado Cuidado, gordo Derecha, divi Derecha No, ahora hay un picudo rosado Voy a ir para la izquierda A ver Me cago en todo, boludo ¿Dónde estás? ¿Tienes picudo tarada del orto? No frena Dice No frena No Mi puño en tu rostro No va a... Ah, la mariel Mi puño en tu rostro Es el que no frena Al que no va a frenar Mejor dicho Ay, el amarillo Ay, el amarillo Ay, el amarillo ¿Quieres un sandwich De puño? Voló la azura La piga No, pierdo No, dale No, dale No, dale Dios ¿Para qué te me pegas, Divi? Pierro ¿Qué, Mariel? Qué estúpida Otra más Otra Ojalá 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 La par que se confunda La editación Y te llueve a vos, Mariel Te llueve a vos No, no, no O sea, pero pará O sea, que iba a ir En todo modo ¿Vos te diste cuenta De que me... Mal Me hiciste la muerte, ¿no? Pierro, no Y está muy mal Lo que dijiste, gorda de mierda Llega, llega, llega Llega Mira la cara, mira la cara de odio que tiene Sí, sí, sí Eh, pierro Ah, bueno, pero vos, gorda Hasta que le tiró todo Guzmán, Guzmán, Guzmán Guzmán Te cabe, Vicky, hijo de puta Bien, Guzmán, bien, Guzmán Te cabe Ese es mi pollo Ay, hijo de puta Qué gordo A ver, ¿se agarró bien? ¿Pierro, tenés la odio? Agarre bien, agarre bien Pikachu le ganó a Hitler, boludo Es que se va a ganar, Ivy No, no, pero se tenías el abeo y por el gordo El pe... No No, que ese no Tiró el chivo ¿Ese? No, el otro No, el otro, el de Mariel Ese que grita Ah Mariel No se verga ese audio, boludo Dale, gordo, dale, gordo Estoy en eso No No Ay, ay, ay Miren, está la Mariel estúpida, eh Ay, no, mi vida Dejalo pasar, ahí viene el amarillo Listo Yo no fui, eh Yo te estaba esperando acá Pará, Sabri, pará, Sabri, pará, Sabri Pará, ¿qué pasó? Tú pases Gracias Pero yo no fui, eh, gordo Yo te estaba esperando para que pasen Yo no puedo creer Está No, viene un rampa a la concha De mi hermana y me tira Aquí viene a arreglarme el día Junti, te salvaste Y no te tire a vos, mano de mierda Estoy recaliente con todo, boludo No, no ¿El amarillo lo podemos sacar, el amarillo? No, no, no Tengo pantos de nuevo Gordo No pasa Juliado No me entras las patas, boludo No Podemos sacar Joder Ah, pierdo, ahora cuando terminé la carrera te iba a mandar unas fotos ¿De qué? Hice una sesión de fotos de mi pito parada, no sé lo que estaba, boludo Qué hermoso ¿Hay broma? ¡Ah! 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 ¡Pasó! Sale, sale torneado ¿Para, Ivy? Para, Ivy Está en el amarillo Un pelotudo Ay, pierdo, boludo Un marca de gomitas muy famoso viene ¡Imbécil! No, el amarillo es insoportable No, el amarillo es insoportable No, el amarillo pasó, 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 ya Está rehabilitado No, por favor ¿Ahí te voy a mostrar? ¿Lo que me mandaste a mí? Sí Creo que soy ansioso, boludo Ay, pierdo, ¿dónde vas? ¿Dónde? No, no, no Mariel, basta Pará, pará, pará No, yo estoy, yo te respeto Pero vos no me choques más, ¿ok? Yo juro que no te choco más hasta que vuelvas Por los gatos No, no, no Por los gatos, jurame Mariel, ¿qué haces? Te voy a... Te juro que te voy a recagar Comportate entonces Comportate Yo lo hubiera tirado Pará, Iván No, ah, ah, ah No puede ser, boludo No, no, no Es un estúpido, boludo Hay un nitro, Iván Pedazo de pelotudo blanco de mierda Blanco Y si, ¿no ves que es más blanco que mis bolas, culiado? Toma sol Isabel ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? No, culiado Pero Iván No, por llegar Ay Es que es el nitro, gordo Y me voy a tener que quitar con vos, hijo de puta Dale, la concha tuya Ay, Dios Dios Ey, no, esta carrera ¿Cómo no te voy a varicocerle los huevos, gordo, penero? ¿Qué? Si yo sufro, todos sufren, mierda No, ni tono No, la concha de mi madre Iván, te fuiste a la recontra, verga Ese audio es ahora en polvo, eh Polo, lo que te echo en la barbilla, pedazudo Bueno En la perita Y vos venías acá No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venía acá Dale, tierra Ah, el nitro Y se fue Por eso no Por eso no Se cayó al tarabón solo Ah, el nitro Hay que retais pierneras No, dale No, no, culo Gordo Amigo Yo estaba primero hace 80.000 rondas, culo Hace 80.000 rondas estaba primero Ay, puta que me parió La puta que... Sus necesidades no son problema mía No, no Pipi, 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 pipi No, no, como un perdón de las pijas a los nitros, culo ¿Qué te querés? Carayo, su madre Esos míos son buenísimos Ah, una araña No, ¿qué era el loco, el argentino? No, no, me toca a mí ahora Un Spiderman ¿Lo viste el argentino que cambió la remera por una trucha de Argentina por una original de Arabia Saudita? No ¿No lo viste? Ah, sí, el argentino menor ¿Sí? Este... No, cambió la trucha por una original Vodka ¡Estaba por... Quería decir eso, la concha de terreputa madre! Hace tres horas, boludo ¿Cuál es de vodka? La de vodka, hace tres horas que le quiero decir, culo Ah, bueno Ven que hay autos y siguen empujando los pelotudos Ah, mira, yo estaba primero Perdón Yo estaba primero ¿Qué me tocas, pelotudo? Corranse, corranse de ahí Salgan Y pasa Ah está No, no puede ser Ah, ahí se cae No, no puede ser No, no puede ser Uh, komm Ahí está, ¿sabes? hola no 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 pero yo pensé que se me había muerto a mí no 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 iván no sea tan puto dale estoy atrás de ver y leo de por otro puto ese rampa boludo el rampa se cayó así que va a volver mis chapitas no lo dicen pero voy a agarrar que está lejos por qué me puede explicar por qué es todo el mapa si yo llevan por ahí no tiene rampa el gordo que tenés rampa hijo de puta quiero rotar el brindis no y se cae el estúpido me chocaron tontito tontito que este cruce no más trola no 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 mentira mentira sos un genio ay pasó la muy joda ay pierrot qué mira el brindis pierrot te tiré te tiré ese audio está que está casi tan bueno como el por el jay casi ah 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 ay ya terminaste gordo si más vale yo voy a ustedes vayan terminando voy quedando otra bueno bueno